Frankie Sui Y yo quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez Que seamos dos loquitos de amor Quiero borrar ese mal rato y hacerlo distinto Que seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo ¡Báilalo! Merezco la oportunidad, todo lo que te quiero dar Está aquí guardado en mí y para ti solamente hay que no ser feliz Vamos a descartar el cielo, vamos a cumplir los sueños Este amor es de los dos Nena no me dejes morir así Ven a mí, que yo te amo Quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez Que seamos dos loquitos de amor Quiero borrar el sufrimiento y hacerlo distinto Seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo ¡Ja! Frankie Swing Raymond Poniendo la zona como es El Yuba ¡Báilalo! Sabes muy bien lo que somos tú y yo Haremos todo para ser feliz y nunca separarnos Amor tú vas de mi mano y yo de la tuya Y así poder vivir feliz Quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez Que seamos dos loquitos de amor Quiero borrar el sufrimiento y hacerlo distinto Que seas feliz solo conmigo 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 Amorúl Finsugo Finsugo